Bueno, hoy tenemos un mensaje de la Palabra de Dios muy relevante a la vida de todos los seres humanos, de cada uno de nosotros. A veces tenemos necesidades y hoy queremos hablar de esto, fortalecer nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios de reconocer que tenemos un Dios que es nuestro proveedor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 lo tenía con varias iglesias y parte de eso fue una de las cosas que el Señor utilizó de llamarme de vuelta a ser pastor de tiempo completo parte de eso fue lo que Dios trabajó en mi vida de una manera especial para regresarme al pastorado que yo había comenzado plantando una iglesia como pastor y volteo hacia atrás y veo que Dios cumplió un plan perfecto que de no poder tener hijos por siete años el Señor en su gracia nos dio tres y Señor ya hay párale Señor nos dio tres por su gracia hasta nuestro hijo chiquito llegó un día y dijo papá mamá pedí a Dios por un bebé y a las tres semanas salió mía entonces Dios es Dios ha sido bueno pero les puedo decir que los momentos de necesidad son momentos en los que podemos conocer a Dios y su poder ¿cuántos dicen amén a eso? ¿cuántos de ustedes están de acuerdo en que no han sido los momentos más prósperos en que nos hemos postrado de rodillas y hemos exaltado el nombre de Dios por su provisión que deberíamos hacerlo? ¿cuántas veces pedimos por años algo a Dios? insistentes, insistentes, insistentes y cuando Dios nos lo da le decimos gracias Señor glorificado sea tu nombre bendito eres y lo mencionamos unas cuatro o cinco veces pero ya ya lo tenemos ¿verdad? y realmente Dios ha sido tan bueno en tantas cosas que ha hecho en nuestras vidas a veces nos fijamos en el punto negro en lo que falta en lo que falla y nos hemos olvidado que somos tan bendecidos en tantas áreas que hay gente que quisiera cambiarte la vida de ellos por la vida que tú tienes y ni siquiera sabes qué tan afortunado y bendecido eres que no estás cuadripléjico en una silla de ruedas que te tienen que dar de comer por vientra venosa o en la boca o que te tienen que limpiar o bañar ¿qué daría esas miles de personas por cambiarte la vida que tú tienes por la vida que ellos ahora tienen? y a veces solamente nos fijamos en la calamidad y porque nos fijamos en la calamidad vivimos vidas desabridas vidas amargadas en vez de vidas de gratitud de reconocer que aunque nuestra vida no es perfecta Dios ha sido misericordioso con nosotros que Dios ha sido bueno que el puro hecho de vivir es un regalo de la gracia de Dios en Génesis 22 14 hay un pasaje que habla de Yahweh Jireh o Jehová Jireh Dios mi proveedor sabemos que Abraham iba por orden de Dios para probar su corazón a llevar a su hijo Isaac a ser sacrificado Dios no iba a permitirlo estaba probando su corazón eso era lo que hacían otras culturas a su alrededor y era el hijo de la promesa el que había esperado décadas y décadas de su vida para tener un heredero y el Señor dice que lo entregue pero Abraham sabía conocía el carácter de Dios y si era necesario iba a obedecer a Dios pero vemos que Dios proveyó un animalito el cordero para ser para ser sacrificado y lo que le decía Abraham y Isaac era que Dios proveería proveería ese cordero y cuando encontraron ese cordero y el Señor también detuvo la mano de a través de su ángel de que no ejecutara esa prueba de Dios Abraham dijo el Señor proveerá yo quiero que te quedes hoy en este mensaje que de parte de Dios sabiendo de que tienes un Dios que te ama y te conoce y conoce los anhelos de tu corazón dice en el Salmo 37 4 deleítate en el Señor aprende a encontrar tu gozo en Cristo deleítate en el Señor y Él te contestará las peticiones de tu corazón las peticiones que son conforme a la voluntad de Dios el Señor proveerá quiero que sepas que servimos a un Dios que provee en Juan 16 33 Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción pero dio un mensaje de aliento a nuestras vidas y dice estas cosas les he hablado para que en mí no en las circunstancias porque si ves a las circunstancias te vas a deprimir te vas a desanimar vas a querer tirar la toalla para renunciar vas a querer entrar en un cuadro depresivo o en un cuadro de ansiedad pero Jesús dijo para que en mí en quien soy en mi carácter en mi poder en mi amor en mi gracia para que en mí tengan o encuentren paz tranquilidad calma en nuestra alma confianza de saber que nuestra mano es nuestra vida está en las manos del Dios todopoderoso para que en mí tengan paz en el mundo van a tener aflicción tribulaciones cosas que nos preocupan siempre estamos con algo que nos preocupa ya sea económico sea de salud sea eh eh relacional de alguna cosa en nuestra familia que no está bien siempre va a haber cargas que estamos llevando sobre nuestras espaldas en el mundo tendrán aflicción pero que nos invita Jesús a hacer iglesia confíen confía en el Señor créele a Dios de que él tiene tu vida en sus manos de que él te va a perfeccionar a través de las aflicciones que él te va a formar al carácter de Cristo y que algún día estaremos en su presencia donde él ha prometido que no habrá más llanto tristeza ni dolor y que Dios mismo enjugará cada lágrima de los ojos de su pueblo dice pero confíen yo he vencido al mundo los momentos de necesidad son momentos para ejercitar la fe ahí es donde se prueba la fe no cuando no hay necesidad no cuando todo está bien no cuando estamos saltando en nuestra mejor condición de salud y no nos hace falta nada es en los momentos difíciles donde Pablo podría decir que sabía lo que era padecer necesidad de estar en la cárcel estar con aflicciones y podía decir todo eso lo puedo en Cristo soportar porque él es mi fortaleza en salmo 103 13 dice el salmista como el padre se compadece de los hijos se compadece el señor de quienes de los que le temen temes a Dios en tu vida le respetas le honras las decisiones de tu vida muestran que eres un hombre o una mujer temerosa de Dios que le honras con todo tu corazón bueno la Biblia dice que Dios se compadece de los que le temen y en Filipenses 4 19 cuando termina su carta a Pablo que le habían enviado una ofrenda sacrificial en su prisión en Roma la iglesia de Filipos que le había plantado dice mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús estos son pasajes muy bonitos que podemos memorizar y cuando vienen momentos difíciles podemos decir mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús en el salmo 37 25 dice el salmista reflexionando dice joven fui y he envejecido cada vez nos queda más ese salmo a muchos de nosotros ¿verdad? joven fui y he envejecido y no he visto justo una persona que camina en la justicia de Dios que Dios haya olvidado o desamparado no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan está reflexionando que Dios cuida de los suyos cuida de los que le aman los momentos de necesidad de iglesia son momentos para poner las cosas en perspectiva y confiar en Dios no son momentos para tirar la toalla y apartarte del Señor porque sabes que pasa que en esos momentos es donde Satanás llega y tienta ¿no? como cuando Jesús estaba con hambre en el desierto ayunando y llega Satanás y dice ay a ver si eres el hijo de Dios ¿no? di que estas piedras se conviertan en pan si eres el hijo de Dios aviéntate que dice que te va a salvar y pone Satanás a veces ideas en nuestra mente de apartarnos del Señor o querer saciar nuestras necesidades fuera de la voluntad de Dios y son momentos donde nuestra fe es puesta a prueba pero son los momentos en los cuales tenemos que confiar si es necesario póstrate en tu cuarto delante de Dios de rodillas derrama tus lágrimas y decirle Señor aquí estoy no veo no veo tu mano no sé de dónde va venir la solución que necesito pero sé que tú eres todopoderoso y puedes ayudarme Señor ayúdame Señor aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad como decía Job Dios dio Dios quitó sea Dios bendito porque todo lo que tenemos es de él y por él y para él y sin él ni siquiera respiraríamos ni siquiera existiríamos toda la gloria es de él son momentos para confiar en Dios y también son momentos para tener perspectiva dice en Mateo 6.25 aquí está hablando de perspectiva Jesús dice por eso les digo no se afanen preocupen una preocupación desmedida es normal preocuparse es de humanos pero lo que no es correcto es que la preocupación se siente en el trono de nuestro corazón y toda nuestra vida esté basada en el temor en el que pasará en el no lo voy a lograr en el nadie me quiere no veo que alguien me valore que alguien me quiera Señor porque esas ideas vienen a la mente vienen a la mente de nosotros como seres humanos dice no se preocupen por su vida y por necesidades básicas es que tengo hambre ¿no? ¿con qué vamos a comprar la comida? cada vez es más cara la comida no se preocupen de qué comerán o beberán ni por su cuerpo cómo se vestirán ¿no tienen no tienen la vida más valor que la comida? pues sí no tienes abundancia de comida pero comiste y está latiendo tu corazón y estás respirando y tienes la oportunidad de buscar un trabajo y hoy no te fue bien o este mes no te ha ido bien o este año no te ha ido bien pero tu vida no se ha acabado puedes seguir adelante dice y el cuerpo más que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni veo chambeando a las aves ¿verdad? entrando a los turnos a trabajar dice sin embargo todas comen su padre celestial las alimenta ¿no valen ustedes mucho más que las aves? Jesús está hablando de poner en perspectiva que hay cosas que tenemos necesidad pero la vida que tenemos vale más que la comida la vida que tienes vale más que una casa que siempre has anhelado tener el hecho de tener dos piernas vale más que manejar un carro nuevo siempre hay cosas que podemos poner en perspectiva que podemos decir Dios ha sido bueno y Dios se pasa la verdad que Dios se pasa con nosotros porque no solamente nos da lo necesario a muchos de nosotros Dios nos consiente o nos ha consentido como decía Pablo sé lo que es tener abundancia sé lo que es tener necesidad en todo y por todo estoy enseñado en Lucas 12 15 les dijo Jesús cuídense había dos hermanos que querían que que decía oye dile a mi hermano que reparta la herencia de mi padre que murió conmigo dile que que es lo justo y Jesús les dijo cuídense de toda avaricia ¿qué es la avaricia? la avaricia es el anhelo de tener más y más y más ahora si tú quieres tener más para administrarlo bien para bendecir el reino de Dios la obra de Dios para planear tu retiro y tu futuro se vale siempre y cuando no se vuelva en nuestro corazón una obsesión por la cual estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo con Dios el congregarnos nuestra familia tenemos que tener una vida en la que honramos a Dios si ponemos a Dios en primer lugar dice cuídense de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee a lo mejor Dios está trayendo este mensaje para alguien entre nosotros que se siente ya sea obsesionado en solo pensar en los negocios en el dinero o alguien que se siente fracasado y sientes que no estás donde quisieras estar y le has dado con todo y te sientes infeliz y Dios está diciendo hijo hija la felicidad se encuentra en mí la paz se encuentra en mí dice la Biblia más vale legumbres donde hay amor frijolitos donde hay amor que buey engordado o las mejores carnes selectas en donde hay odio y a veces pasa que nos desbocamos tanto por trabajar y nos estresamos tanto que muchos destruyen con sus manos su propia familia y están progresando pero a costa de sacrificar a sus hijos y su matrimonio y Dios quiere que tengamos un orden correcto en nuestras vidas que aprendamos a tener contentamiento decía Pablo he encontrado que gran ganancia es la fe acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar y hablaba de a tener contentamiento que significa contentamiento que aprendemos a estar contentos aun cuando tenemos razones para no estarlo ok eso es el contentamiento bueno la vida consiste en tu relación con Dios y en la relación con la gente que amas sabías lo he dicho muchas veces que cuando la gente está muriendo no está pensando porque no hice más dinero la gente está pensando dile a mi familia que la amo dile a mi hija que me perdone dile a mis padres que me perdonen dile a mi esposa que me perdone dile a mi esposa que la amo y gracias por haber compartido su vida conmigo cuando la gente está muriendo no está pensando en el carro que tienes o en el dinero que tienes o si hiciste tu carrera o progresaste o si te fue bien en el negocio no la gente está pensando Dios perdóname recibe mi espíritu Señor límpiame a través de la sangre de Cristo derramada por mí quiero saber que soy tu hijo la gente que está arreglando cuentas antes de morir y está arreglando cuentas con su familia Jesús que dijo la vida del hombre no consiste en que en la abundancia de los bienes que posee y no estamos diciendo que está mal tener bienes está bien prever pero no consiste la vida en eso Dios iglesia no siempre nos da todo lo que deseamos pero sí lo que necesitamos porque Dios es nuestro proveedor y Dios está más interesado en tu carácter que en tu dinero Dios es un Dios que provee las necesidades de sus hijos dice todo el que pide decía Cristo en Lucas 11 10 que dice recibe pero Dios yo pastor yo le he pedido mucho a Dios ok cómo está tu vida de obediencia qué pasaría si Dios te da ahora mismo lo que tanto le has pedido lo vas a usar para bien o te vas a acercar más al Señor y le vas a servir o te vas a sentir independiente y te vas a alejar de Dios qué tremendo que tengamos que hacernos esa pregunta porque es obvio que si Dios nos bendijera qué tendríamos que hacer está rendidos a servirle en gratitud amén iglesia pero la realidad es esa o la realidad muchas veces es otra qué pasaría si el Señor te bendice en gran manera financieramente o te da no sé le agradecerías y vivirías para él pero aquí dice el que pide recibe y ahora no solamente es pedir también el que que dice el que busca haya y el que llama se le abrirá oiga ando buscando trabajo no necesita alguien que le corte el pasto oiga yo aquí estoy listo para trabajar oiga no quieren ustedes lonches o comida porque estamos haciendo unas tortas muy buenas tortas en Sudamérica son pasteles y en México son tortas de jamón y queso estamos haciendo unos burritos unos taquitos y sé que aquí hay 10 personas trabajando vamos y se los repartimos porque hay necesidad económica el que llama se le abre el que busca haya y el que pide se le da y a veces no tenemos provisión porque no pedimos no buscamos y no llamamos es que yo señor te pido una esposa y ya te y cuando llegas a la iglesia hay una muchacha bien bonita soltera obviamente y ni siquiera te acercas hola dios te bendiga que bueno que estás aquí en la iglesia como te llamas si gracias yo me llamo juan a veces no hacemos lo que nos corresponde y no clamamos a dios porque aquí está hablando de pedir a dios y dice o supongan dice que a uno de ustedes que es padre su hijo le pide pan acaso le vas a dar una piedra a tu hijo cuando tiene hambre comida papá tengo hambre depende de la edad verdad le vas a dar una piedra no pues no le vas a dar una piedra a tu niño de dos años le vas a dar de comer o si le pide un pescado acaso le dará una serpiente para que lo pique en lugar de un pescado que nos está diciendo que dios es un dios amoroso como un padre se compadece de los hijos se compadece el señor de quien es iglesia de los que le aman y de los que le temen amén bueno dicen filipenses 419 dice mi dios pues suplirá todo lo que les falta verdad ya lo oímos con su forma sus riquezas en gloria en cristo jesús mira pablo había enfrentado una situación que el texto no nos dice que es algunos piensan que es una enfermedad en sus ojos porque por causa de una enfermedad les llevó el evangelio a los gálatas tuvo que viajar quizá por alguna razón de buscar medicina pablo ponía manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban pero el mismo padeció necesidades como esa enfermedad de los ojos y aquí dice para impedir que me enalteciera porque dice que pablo era un perseguidor de la iglesia pensaba que los cristianos estaban mal que cristo no había sido el mesías entonces tuvo un encuentro con jesús y él se metió a las escrituras y estaba fascinado de ver la verdad de jesucristo y dios le permitió en su gracia a pablo tener revelaciones espirituales de dios donde dice que fue llevado a la presencia misma de dios al tercer cielo y él había visto la gloria de dios y él quería proclamar a cristo y dice para impedir que me enalteciera que yo me creyera más por lo que pude ver me fue dada un aguijón así como cuando te pica una avispa no una espina dice en la carne un mensajero de satanás que me ponga unas buenas bofetadas eso dice que me abofetee o sea yo creo que eso es algo de parte de satanás que dios está permitiendo así como dios permitió tocar la vida de hop que hop era un hombre justo delante de los ojos de dios quizá alguno de ustedes dice pastor a mi satanás me tiene bien abofeteado pero a veces satanás quiere destruirnos y distraernos y dice que le fue dado un aguijón una espina la espina duele verdad un aguijón duele yo no sé que estás enfrentando querido hermano querida hermana en cristo pero quiero que sepas que como seres humanos vamos a enfrentar espinas en la carne a lo mejor la espina es una enfermedad para otros a lo mejor la espina es la suegra para algunos la espina va a ser algún hijo rebelde aún hay alguna ojalá tengas una buena suegra como la que yo tuve suegra le mando un beso sí pero algunos nos va a tocar alguna situación que va a traer dolor en nuestro corazón en nuestra vida pero mira lo que dice Pablo acerca de esto de esta espina de este dolor tres veces he rogado me imagino a Pablo de rodillas llorando he rogado al Señor para que lo quitara de mí y él me ha dicho Pablo te basta mi gracia mi amor compasivo la compasión que tuve de ti cuando eras un perseguidor de la iglesia mi presencia fortaleciendo te basta en pocas palabras Dios le dijo no me place o no es lo mejor para tu vida que yo quite de ti este aguijón que te está causando tanto dolor aunque tú eres mi siervo y me amas y te has conducido en integridad conmigo vas a tener que aprender a vivir con ese aguijón pero no estás solo te amo sé por lo que estás pasando dice la Biblia el que no escatimó ni a su propio hijo por nosotros como no nos dará todas las cosas dice la escritura el Señor sabe lo que es el dolor y el sufrimiento porque lo sufrió en carne propia en la cruz al ser abofeteado y escupido y rechazado y traicionado y dice Pablo te amo y voy a permitir esto en tu vida hasta que estés en mi presencia y dice y él me ha dicho te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona ¿en qué cosa? en la debilidad ¿cuántos de nosotros estamos aquí en Iglesia Vida porque un día pasamos necesidad y no nos quedó más que volcar nuestro corazón delante de Dios y aprendimos a conocer su paz su gracia su presencia yo creo que muchos de nosotros estamos aquí a través de un trato de Dios a través del dolor y dice pero Dios dice la versión Dios habla hoy pero Dios me ha contestado mi amor es todo lo que necesitas me encantó como se oye en esta versión mi poder se muestra plenamente en la debilidad por eso decía Pablo prefiero sentirme ¿qué cosa? tranquilo de mi debilidad señor ese es un problema casi no veo con mis ojos señor esta diabetes que tengo que aprender a controlar y checármela y tratar de caminar y ver lo que como y me ha quitado calidad de vida señor pero ayúdame Dios que en esta carga que llevo aprenda a tener tranquilidad y paz en Cristo sentirme tranquilo de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí porque ven la fortaleza que el señor te da dice el verso 10 me alegro de ser débil de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil ¿cuántos de nosotros podemos decir amén a que lo que nos ha hecho fuerte nuestro caminar con Dios son las dificultades son las necesidades y que cuando Dios provee y suple nos damos cuenta que tenemos un gran Dios que nos ha sacado adelante que ha sido fiel con nosotros y que vale la pena seguir a Jesucristo cuando soy débil entonces soy fuerte bueno decía el salmo 59 9 a causa del poder del enemigo que dice esperar en ti quiero que pienses en eso enemigo que te está quitando la paz a causa de esta preocupación a causa de esta situación con mi hija con mi hijo a causa de esta situación financiera que estamos pasando a causa de esta situación que le vamos a decir que le vamos a decir al Señor esperaré en ti porque Dios es mi defensa amén a causa de esta situación esperar en ti porque Dios es mi defensa Dios está más interesado iglesia en tu prosperidad espiritual que en la material mira hay un pasaje que les quiero leer rápido en Ajeo 1 56 el pueblo había regresado a Jerusalén habían reconstruido sus casas ya las tenían adornadas habían chambeado y chambeado y chambeado y trabajado y trabajado y trabajado para reconstruir Jerusalén que había sido destruida los que habían regresado con Sorobabel de Babilonia del exilio de la cautividad esta era la casa de mis abuelos 70 años después al fin la voy a reconstruir toda quemada ya la habían adornado y estaba el templo de Dios destruido entonces Dios trae al profeta Ajeo y al profeta Zacarías y les dice construyan mi casa mi templo para que me adoren para que me busquen para que busquen mi rostro pero la gente estaba muy ensimismada solo en su casa no en la casa de Dios en el templo entonces Dios les dice mediten bien sobre sus caminos siembran mucho están trabajando la tierra pero no les produce tanto trabajas te pagan se te ven la renta y ya no te alcanza siembran mucho y recogen poco comen y se quedan con hambre no se sacian beben y no quedan satisfechos se visten y su ropa no les abriga y el que trabaja recibe su jornal en saco roto es como que trabajaste 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 te pagan y de repente se te pierden los dólares y el dinero que trabajaste todo un mes es como lo eches en un saco roto tiene hoyo el saco todo lo que trabajaron se va y Dios estaba diciéndoles hey construyan mi casa enfóquense en mi reino busquen las cosas del reino de Dios y verán como Dios yo abriré las ventanas de los cielos bendeciré y ese es el profeta Ajeo que les habla esto y quiero hablar esto porque estamos hablando de que Dios es nuestro que iglesia nuestro proveedor pero muchas veces queremos un cristianismo fácil donde decimos nunca pongo a Dios en prioridad no honro a Dios con mis finanzas no honro a Dios con mi tiempo no honro a Dios con mi vida pero clamo y le digo Dios dame 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 y dame lo que necesito y dame lo que necesito y estoy en gran necesidad pero dame 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 y Dios no me da la pregunta estás honrando a Dios es importante considerar esto porque es un mensaje bíblico es un mensaje bíblico y se prueben menestos y no abriré las ventanas de los cielos dicen malaquías y derramaré bendición hasta que sobre y abunde pero busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura entonces para saber que Dios es nuestro proveedor también es importante saber que Dios quiere nuestro corazón y nuestra obediencia iglesia en Deuteronomio 8 2 Moisés les recordaba Dios por medio de Moisés y les decía y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios estos 40 años en el desierto y Dios permitió que fueras afligido en el desierto sí para afligirte para probarte lo que había en tu corazón para saber lo que había en tu corazón muchas veces Dios en las necesidades prueba lo que hay en nuestro corazón y nosotros desesperados algunos reniegan de la fe pues yo necesito una mujer una mujer me la des o no yo me la consigo por mi parte Dios no te necesito a ti y prueba lo que hay en nuestro corazón y dice si habías de guardar o no sus mandamientos y dice el verso 3 y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó Dios permite que pasemos por esas cosas pero Dios también nos sustenta y es bueno dice para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Dios no te das cuenta que Cristo es suficiente hasta que te das cuenta que Cristo es todo lo que tienes todo lo que el único con el cual puedes anclar tu vida para ser tu proveedor y sustentador hermanos estamos poco a poco ya concluyendo este mensaje pero quiero que te pongas a pensar todos tenemos áreas de necesidad de provisión quizá alguien está ahorita atormentado con una depre con una ansiedad que no puedes contigo mismo te falta paz en tu alma quizá necesitas fortaleza quizá necesitas ayuda para salir de una tentación dice la Biblia que poderoso es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir sino que junto con la tentación traerá también una salida quizá estás enfrentando un problema de salud quizá necesitas un trabajo porque el que tienes no es suficiente o no tienes trabajo bueno quiero que recuerdes que Dios es tu proveedor que Dios si le has entregado tu vida a Cristo y lo has recibido como tu salvador Él es tu Padre celestial y Él te ama y como el Padre se compadece de los hijos se compadece el Señor de los que le temen y le buscan hermanos los momentos de necesidad son momentos para confiar en Dios pero también son momentos para actuar quiero aclarar esto porque es importante ver que en nuestro pasaje que comenzamos Jesús no apareció peces y panes del aire ¿verdad que no? dice que uno de sus discípulos Andrés dijo aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados Dios muchas veces provee a través de las personas Dios muchas veces provee a través de las de las puertas laborales que se abren ¿quieres una pareja? hay un congreso de jóvenes cristianos vete al congreso de jóvenes cristianos pon tu mejor sonrisa vístete de una forma que te veas bien guapo bien bonita y ve y extiende tu mano hola Dios te bendiga y conoce personas ¿verdad? es que le pedí una pareja a Dios no ha caído del cielo pues no no te va a caer del cielo tienes que buscar pero con discernimiento y con paciencia aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados hagan que la gente se siente dijo Jesús y repartan había cosas que los discípulos tenían que hacer y que la gente también tenían obediencia que hacer muchas veces Dios iglesia en la provisión hay cosas que él espera que tú hagas y que no estás haciendo y por eso estás donde estás buscando esa provisión pero no estás buscando estás esperando imaginando que la provisión va a caer sin hacer tú nada le decía una persona que quiero mucho esta semana que hay una frase que se habla acerca de las iglesias que dice tu iglesia está perfectamente diseñada para producir los resultados que produce y pensé en la gente también que a veces nuestra vida no siempre la vida es injusta hay gente que sufre divorcios que sus maridos abandonan a la mujer que que tuviste que sacar adelante a tus hermanos y nunca pudiste estudiar para tener una mejor carrera aunque sea una carrera técnica para tener un mejor trabajo pero Dios te ha dado una mente Dios te ha dado manos hábiles recuerdo que yo tenía un primo que era el primo pobre y bebía en una casita de lámina vino a visitarnos gran necesidad padecía en Reynosa Tamaulipas cuando vivimos allá y cuando se regresó al área de creo que era como los los mochis por allá puso un puesto de hot dogs y empezó a envolver el hot dog en tocinito y la cebollita frita y guacamole le empezó a ir muy bien y empezaron a venir carros y carros a comprar sus hot dogs y después le fue muy bien y ya pudo rentar un lugar más grande y luego puso creo que dos carros de hot dogs luego se compró una camioneta y ya el primo pobre se volvió el primo rico una persona emprendedora que quiso salir adelante entonces dicen proverbio 6 6 anda a ver la hormiga perezoso fíjate en lo que hace y aprende la lección aunque no tiene quien la mande ni quien le diga lo que tiene que hacer que hace chambea ahí andan todas llevando su hojita llevando su comida y se la pasa una a la otra y trabaja y trabaja y trabaja las hormigas dice nadie les tiene que andar diciendo lo que tienen que hacer y nosotros si nadie nos dice algunos se acuestan prenden la televisión y la panza crece y o agarran el celular y nada más echan en el celular no hay ambición de la buena no de la mala ambición de decir vamos a hacer planes señor como podemos usar nuestra vida para bien como podemos planearlo mejor señor si no se puede a ti la gloria porque tú eres mi contentamiento pero si se puede señor muéstranos por dónde no entonces no tiene nadie que le ande atrás de ella pero dice que asegura su comida en el verano y la almacena durante la cosecha para que cuando llegue el invierno ahí en sus túneles abajo de la tierra tienen sus provisiones guardaditas de comida no porque porque chambean porque trabajan porque se esfuerzan si mira que te mando que te esfuerces y seas valiente dice el señor basta ya de dormir perezoso no le vaya a dar un codazo a su marido ni a su mujer ahí basta ya de estar acostado mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir tanto o dormir mejor la pobreza vendrá y te atacará como un bandido armado a veces no se nos prende el foco no planeamos no consultamos no consultamos a gente que puede ayudarnos y entonces decimos señor sé mi proveedor ayúdame qué hice yo para merecer esto y algunos tienen un mal carácter espantan a todas las muchachas si no se no se meten con el señor para ser hombres de dios y luego le reclaman a dios porque estoy soltero no siempre no siempre hay excepciones yo he conocido gente muy valiosa de mi propia familia que oramos y decimos pero por qué está soltero por qué está soltera tiene todo para ser un gran partido una persona que tiene mucho que dar y si es así descansa en el señor haz lo que te corresponde pero también hemos visto esos familiares que por mucho tiempo no le hablaban otras personas no se movían por eso estaban solteros bueno mira lo que dice Eclesiastes capítulo 10 verso 18 por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa hello hay alguien ahí a lo mejor alguien está ahorita pasando por un problema que dice señor necesito que seas mi proveedor pero la pregunta es has sido obediente a dios en lo que te corresponde has hecho lo que es que no tengo trabajo y pues si no tienes trabajo haz salir a buscar trabajo tu trabajo si es que ya fui a siete lugares y cuánto tiempo tienes sin trabajo cuatro meses deberías haber salido a cien lugares no a siete si hay ocasiones que estamos donde estamos por nuestra negligencia y por nuestra negligencia se nos hunde el techo y por pereza se nos hacen hoyos en el techo quiero ayudarte a considerar eso querido hermano para que sepas que dios es tu proveedor y dios no te va a dejar solo ni sola pero también dios dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente si hay cosas que te corresponden hacer a ti preguntar y averiguar planear en base a tus opciones prepararte para que cuando llegue el momento puedas obtener la provisión que necesitas como hablaba del soltero que quiere prepararse por lo menos peinarse verse bien arreglarse los dientes si puede y tiene los medios para hacerlo si así como cuando vas a vender un carro tienes que arreglarlo para que se vea bonito y te lo quieran comprar no que una muchacha te quiera comprar que te vea y dice este es un buen muchacho con amabilidad trata a los demás bien se viste bien se peina si prepárate toca puertas porque el que pide se le da el que llama se le abre verdad y el que busca encuentra y hay cosas que tú tienes que actuar y accionar que no te van a caer del cielo como el maná porque Dios te ha dado una mente y una capacidad y unas manos para trabajar y un corazón para rendirte a él para buscar su voluntad el Espíritu Santo para discernir consejeros sabios entre hermanos en Cristo que pueden orientarte y ayudarte y a veces un consejo sabio te puede ahorrar de muchísimo dolor un consejo sabio te puede ahorrar casarte con la persona equivocada un consejo sabio te puede ayudar a no divorciarte un consejo sabio te puede ayudar a que no te metas en una deuda que no puedes pagar un consejo sabio te puede ayudar a que lo que ibas a comprar te sale muchísimo más barato a lo que pensabas imposible Dios lo hace posible Dios nos ha dado consejeros y dicen la multitud de consejeros dice la escritura está la fortaleza así que tienes a Dios tu Padre Celestial tienes al Espíritu Santo si eres un hijo o hija de Dios Dios nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor de dominio propio no estás solo no estás sola hay cosas que te corresponden hacer a ti si tienes necesidad de provisión llévate en tu corazón que puedes preguntar y averiguar planear en base a tus opciones prepararte tocar puertas actuar y accionar y eso es lo que te animo a hacer iglesia mañana tempranito oh Señor de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré no se afanen no se preocupen desmedidamente por nada diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque la gente que no conoce a Dios buscan todas estas cosas pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas vamos a orar inclina tu rostro en tu lugar Señor gracias porque tú eres un Dios proveedor y misericordioso podemos recordar lágrimas derramadas oraciones que con tantos años o tiempo procuramos delante de ti tu palabra dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará el Señor podemos recordar que tú Señor nos has ayudado nos has amado nos has bendecido Señor nos has dado salidas en momentos difíciles que hemos pasado y por eso te alabamos te glorificamos y por eso nuestra fe Señor se ha afianzado en ti porque hemos visto al Señor a nuestro proveedor que en tu gracia nos has ayudado Señor tú conoces las necesidades de tu pueblo te pido que tú el corazón de mis hermanos y nuestro corazón se alinee contigo Dios para poder Señor experimentar tu provisión y tu gloria en nuestras vidas para darte gracias y vivir para ti Señor saber que los días de dolor no necesariamente son nuestro destino porque con Cristo hay una vida nueva una vida abundante que tú viniste a darnos una vida donde podemos volver a comenzar una vida donde podemos encontrar plenitud y provisión en ti Señor te pido que tú llenes de sabiduría a tu iglesia a tu pueblo de confianza en ti que profundicemos nuestra relación contigo en medio de nuestras necesidades y recordemos que tú eres el que multiplica los peces y los panes que tú eres nuestro proveedor que tú así como un padre se compadece de los hijos te compadeces de los que te temen Señor gloríficate en este lugar gloríficate en la vida de mis hermanos así como estamos si Dios habló a tu corazón iglesia y hay algo que Dios habló a tu vida ahí en tu lugar levanta tu mano y dile Señor gracias por hablar a mi vida ayúdame Señor a confiar en ti en estos momentos difíciles Dios te bendiga Dios te bendiga ayúdame Señor a tener contentamiento a pesar de las circunstancias difíciles fortaléceme Señor gloríficate Señor provee Dios quiero reconocerte Señor cuando tú obres esto que he clamado a ti esta provisión Señor que necesito en mi vida Padre tú conoces a tu pueblo bendíceles y trata con ellos de forma personal Señor y que este mensaje no sea echado en un saco roto sino que sea puesto en lo más profundo del corazón y cambie nuestra perspectiva de vida y nuestra confianza en ti te alabamos y te amamos Señor en el nombre precioso de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.